¿Qué tal, jugadores? Bienvenidos una vez más a Juegos y Ados. Volvemos con Wargameo, con Wargameo, con Game Workshop y con Muñequitos, eh. Ya sabéis esto que tanto nos gusta y que no vamos a dejar de enseñaros. En esta ocasión venimos a hablaros de esta caja, ¿vale? Esta semana aproveché para acercarme un día a la tienda que ya sabéis que solemos hacer las presentaciones, a Starship Games, y me hice con esta caja, Pains Plus Tools, que es una cajita que, por lo que he visto, ya está descatalogada en Games Workshop y tenía muchas ganas de hacerme con ella desde que la vi. Porque la verdad es que es una caja que me parece muy, 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 muy interesante, ¿vale? Viene mucho material para el precio que tiene, está excelentemente bien. Con lo cual he dicho, bueno, voy a aprovechar, voy a hacer un unboxing en casa para enseñaros el contenido de esta caja y que disfrutéis del momento de apertura de ella conmigo, ¿vale? Pues más, vamos a ver este Pains and Tools, ¿eh? Ya veis que es un set, básicamente, de pintura, ¿no? Un set de hobby, en el cual tenemos diferentes componentes que vienen en la caja. La verdad es que, como os he dicho antes, a mí me parece que está fantásticamente bien. Es una de las últimas que quedan ya, porque os digo que me parece que la página de Games Workshop está descatalogada y me parece que es realmente fantástica. Básicamente, tenemos pinturas, unas tenazas, una lima y un pincelito. Ya veis que está muy enfocado, ¿no? Para Age of Sigmar, ¿no? Por lo que pone en la puerta de la caja, que se ve como pintan una de las miniaturas de los Thorcom Eternals. Pero vienen diferentes colores que nos serán de mucha utilidad, ¿no? Pues, evidentemente, Retributor Armor es un color muy enfocado, ¿no? A este ejército, pero igualmente podemos usar en otros, ¿eh? Arbado en Black, Armageddon Daz, Cantor Blue, Rayclan Fleshite, White Scar, Leigh Bleacher, Monfang, Brown, Cesar Grey, Corner Red, Nighthound Gloom, Dracar Flesh y Bugman Glow. Sin más, vamos a ver el contenido, tú, ¿eh? Vamos a dejarnos aquí de historias y vamos a ver qué tal está el contenido de este Pines Plastals, ¿no? Plastals, de Warhammer Age of Sigmar, ¿eh? De Games Workshop. Ya os digo que yo tenía muchas ganas, ¿eh? No quería quedarme sin ella, ¿eh? Es una cajita que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y la verdad es que estoy muy, muy contento, ¿eh? Porque no tengo un gran set, ¿no?, de pinturas. Yo soy de los que, de la vieja escuela, ¿no?, que voy comprándome, me voy comprando cuando las necesita. Y sí que han salido unos sets que son realmente impresionantes, pero no tengo un set aquello enorme de pinturas. Con lo cual, pues cuando salen cositas así, pues voy un poco, aprovecho para ir renovando. Bueno, ya veis que viene una presentación magnífica, ¿eh? Nada, nada que decir. Y lo primero que tenemos, pues son estos alicates, ¿no? Estas tenacitas técnicas, ¿no? Para cortar, ¿no? Y sacar de las matrices las diferentes miniaturas. Y está, pues eso, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Por otro lado, tenemos esta lima, ¿no? Si no creo mal, tú vas limando la miniatura. Luego tenemos un pincelillo, ¿no? Que es lo que le llaman en Game Workshop un Starter Brush. Que, bueno, tú oye, pues un pincelillo más, ¿no? Para aprovechar y renovar un poquito algún pincel, ¿no? Más cascadete. Y ya sabéis que los pinceles de Citadel siempre son, la verdad, que son muy, muy, muy buenos. No hay nada que decir, ¿eh? Y los diferentes botes de pintura, ¿no? Pues este de aquí es el Monfang Brown. No sé si es el que me ha costado más pronunciar antes. Y de que primero que cogía, ¿no? Anda que no. Cantor Blue, ¿eh? Pues los diferentes colores que básicamente os he citado en la caja, ¿no? En el que ponía en el exterior de la caja. Bookman's Glow. A ver si foca, pero... Bueno, ya sabéis que esto lo podéis mirar también en el catálogo de Game Workshop. Pero bueno, está bien. Este color que me hace mucha ilusión tenerlo, ¿eh? Para ir haciendo pruebas, ¿no? Es un color, ya sabéis, que bastante nuevo, ¿no? Naiman, hay Naiman, Naihon Gloom. Es un color que la verdad es que es muy, muy chulo. Este, el White Scar, que es un color que me gusta. Es un blanco para dar un layer, vamos. Y que la verdad es que, hostia, está muy, muy, muy bien, ¿eh? Una reclame flesh shape, ¿no? Para hacer, pues esto, ¿no? Más capas, bases... Diferentes tipos de pintura, ¿eh? Ya veis que yo personalmente creo que este set, tú, está muy, 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 muy bien, ¿eh? No hay nada que decir. Bueno, oye, pues chavales, ya veis que mi visitilla a Starship Games ha cumplido las expectativas. Decidme qué os parece el set, tú, ¿eh? Pero yo, básicamente, si tenéis opción a pillarlo y no sois como yo, que no tenéis un gran surtido de pinturas o tú que estéis renovando paulatinamente, os lo recomendaría. Sin más, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.